Muy buenos días para todos y todas. Como ustedes saben, a lo largo de los últimos 5 meses trabajamos muy fuerte en la normalización macroeconómica de la Argentina para que el proceso de crecimiento del producto, de generación de empleo y de aumento o recuperación de consumo no se vea afectado por aquellas medidas a tomar que tuvimos que tomar o que tenemos que tomar en materia macroeconómica. Nos fijamos en aquel momento 4 premisas. El orden fiscal, la acumulación de reservas, el aumento o el crecimiento de las exportaciones argentinas y el desarrollo con inclusión. Y en ese sentido apostamos a que inversión pública e inversión privada ayudaran al desarrollo con inclusión. Logramos un proceso de acumulación de reservas a partir de medidas de promoción de exportaciones y también aumentamos y logramos en algunos sectores como el automotriz o el sector agro niveles récord de exportaciones. Los números del 2022 nos permitieron cerrar con cumplimiento y sobre cumplimiento de algunas de las metas tanto en el caso fiscal como en el caso de acumulación de reservas. Para el 2023 algunas de las proyecciones que teníamos se han visto modificadas. Algunas que tienen que ver con inclemencias climáticas pero también algunas que tienen que ver con crecimiento de valor de productos de exportación o con menor nivel de importaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de los menores niveles de importaciones de energía que va a tener que realizar la Argentina respecto de lo que estaba proyectado en el presupuesto 2023. En ese sentido, como ustedes saben, en el orden fiscal tiene muy asociado lo que respecta a la administración de pasivos. Y en ese sentido, a lo largo del 2022, en el último tramo, hicimos un trabajo muy fuerte que vino acompañado en los primeros días del 2023 y en el día de hoy con una nueva licitación de una mejora en el perfil de vencimientos de la curva en pesos de la Argentina. En paralelo, vimos una caída de mil puntos o un poco más del riesgo país de la Argentina. Y eso significa una ventana de oportunidad para la Argentina. Por eso hemos tomado la decisión de llevar adelante un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de mil millones de dólares que empiezan el día de hoy. Hemos tomado una decisión a partir de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de autorizar o encomendar para la mayor transparencia de la operación al Banco Central de la República Argentina a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas y del Estado argentino de acceder al mercado de capitales. Este es un primer paso de mil millones de dólares muy enfocado en los globales sobre todo los de corto vencimiento 29, 30 porque entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para la mejor administración de la deuda el perfil de deuda y el perfil de vencimientos de la Argentina. Y seguramente a lo largo de los próximos meses invitando también al sector privado a acompañar al Estado argentino en este trabajo de mejora de perfil es que llevemos adelante otras medidas como la que hoy estamos tomando. Quiero agradecerles e invitarlos a todos a que trabajemos para que la mejora en el perfil de la deuda de la Argentina nos permita a todos devolver a la Argentina a un lugar de participación en el mercado de capitales. Muchas gracias.